¿Cómo te enteraste de la designación de Gustavo? Sí, estaba de viaje, era un rato para descansar un poco y bueno, traté de no estar muy conectado a lo que pasaba. Obviamente te vas enterando y bueno, gente del club que conoce, demostró que tiene ganas de laburar. Lo poquito que hasta ahora hicimos con pelota, imagino que la idea es seguir manteniendo el sistema con quizá algo más de presión y de recuperar más rápido la pelota. Intentar no retroceder, no hacer un partido de ida y vuelta que por ahí es lo que a nosotros nos vino costando este último tiempo. Con respecto al descanso, tuvimos un mes y un poquito más que me parece que está bien. Obviamente nos gustaría estar mirando el Mundial tranquilo o en Brasil mirando los partidos, pero bueno, tranqui. Y después esto que se viene ahora, el campeonato, un campeonato un tanto extraño que no sé si vale mucho mi opinión, es algo que ya está decidido. En algún punto espero que este campeonato, que por ahí se juega, a ver, no quiero decir que no se juegan cosas importantes, pero hacer algo de transición, ojalá los equipos estén dispuestos a arriesgar un poco más. Quizá el formato del campeonato que viene, del año que viene, le dé continuidad al trabajo de los técnicos. Ojalá sirva aunque sea para eso. Me gustaría un campeonato largo, pero bien organizado, con cómo se juega en el 95% de los países. Pero bueno, calculo que todo esto de a poquito se va a ir organizando y ojalá sea para bien, tenga buenos resultados. Se incorporarán algunos equipos de otra categoría que quizá nunca se hubieran imaginado poder jugar contra equipos de primera división. Así que por ese lado también lo veo bien. Pero bueno, seguramente habrá que ir organizándolo un poquito más con el tiempo. Nahueli, el objetivo colectivo del plantel, supongo que como desde la llegada de Tata Martino hasta el último torneo, protagonizar en los certámenes que se jueguen y bueno, de esta manera ratificar, han mal acostumbrado al hincha y a la prensa, ¿no? A estar siempre arriba. Sí, sí. Es un equipo que se acostumbró a estar entre los primeros, tratar de hacer buenos campeonatos. Más allá de que este último quizá no fue el mejor de todo este ciclo, pero a veces es difícil mantener niveles individuales y colectivos, a veces es difícil sostener esta identidad de juego cuando los equipos ya te van agarrando la mano, necesitas apuntar y necesitas afinar cada vez más el lápiz, por decirlo de alguna manera, qué sé yo, tenés que encontrar muchas más variantes al juego y bueno, creo que intentaremos seguir por el mismo camino. Nos dio resultados, a nosotros nos van agarrando la mano, pero creo que el equipo fue buscando variantes, así que creo que estamos preparados, ya somos un grupo que nos conocemos bastante, volvieron muchos chicos de afuera que estamos muy contentos de que hayan vuelto, ojalá se puedan quedar, se puedan adaptar rápido al plantel, al juego, muchos ya conocen esta identidad, por decirlo de alguna manera, así que seguramente no les va a costar y bueno, a lo mejor es momento para que jueguen algunos chicos del club, siempre intentando ser el protagonista, pero a lo mejor es momento para eso también. Patoni, en esto de malacostumbrar al hincha, ustedes desde el 2013, incluido este año, han jugado copas internacionales. No digo que no se les haya dado importancia, pero en las copas argentinas anteriores, la eliminación con patronato por penales, con un equipo tal vez muy alternativo, el año pasado, bueno, una situación atípica, habían sido campeones en la concentración y tal vez eso les haya jugado en contra. Pero sienten que este año, teniendo en cuenta también el formato de torneo... Sí, era imposible jugar aquel partido. Claro, bueno, teniendo en cuenta el formato de este torneo y que la posibilidad que ustedes tienen de volver a la Copa Libertadores va a ser ganando el torneo local, o la Copa Argentina, ¿sienten que hay que darle más importancia a este torneo? Puede ser, puede ser. Es un campeonato que te da la clasificación a una Copa Internacional y creo que puede ser importante. Obviamente, no solamente nosotros le daremos a lo mejor un poco más de importancia, va a haber muchos equipos que prefieran darle importancia a los 4 o 5 partidos que sean, a tener que ganar 20 partidos para salir campeón del torneo local. Pero bueno, sí, quizá sea así. Es una Copa Argentina un tanto distinta. A lo mejor se le da un poco más de relevancia, un poco más de importancia, no solo nosotros, sino todos los que hasta ahora estén participando. Con respecto al campeonato local, tampoco hay que descuidarlo. Está bueno ser protagonista y estar ahí y que sigan mencionando a Newells. Así que trataremos de ser competitivos, por lo menos, en los dos torneos. Nahuel, ¿cuál importante es que no se haya roto con la base? Porque más allá de todo, se mantuvo con el plantel, no se han ido mucho. Se esperan, obviamente, por la partida de algunos, pero también se habla de jugadores importantes. Sebastián Domínguez, Nacho Scoco, para lo que viene, para lo que estás hablando. Copa Argentina, torneo local. Sí, sería importante incorporar este tipo de jugadores que ya conocen el club y serían muy importantes. Que no se haya desarmado tanto el grupo, también. Creo que la base sigue siendo la misma, como decía antes, con muchos chicos que vuelven, pero que ya conocen al 80-90% de los jugadores del Pentel. Así que, ojalá, ojalá, tampoco depende de nosotros que haya incorporaciones o no. Así que, ojalá se puedan sumar, seguir jerarquizando a Newells, al plantel. No hace falta tampoco que diga lo que son el negro, lo que puede llegar a ser Nacho como jugadores. Así que, ojalá, ojalá se puedan sumar. Por ahí se generó demasiada expectativa, pero, bueno, sería para nosotros un aderezo importante, por decirlo de alguna manera. Siempre, obviamente, los clubes necesitan transferir a algún jugador. Hay algunos en Newells que son vendibles. Vos estás en esa lista de los considerados vendibles. Entonces, ¿soñás, pensás, te ilusionás en un futuro, con una transferencia importante? No, no. Mirá, sinceramente, todavía no cumplí 100 partidos en Newells y era el objetivo que yo tenía una vez que llegara primera. Así que, tranquilo, sabemos qué puede pasar. A mí o a cualquiera de los chicos. A veces, a veces, a veces algunos se ilusionan más, a veces algunos se ilusionan menos con una transferencia. El poder, quizá, asegurar un poco el futuro con un buen contrato. Pero, bueno, es algo que en lo personal no me vuelve loco. Creo que hay chicos que tranquilamente podrían estar jugando afuera. Pero, bueno, ya te digo, lo mismo que antes. No depende ni de mí ni de cada uno de los jugadores. Lo nuestro es responder a Newells, tratar de hacer las cosas bien los fines de semana, cuando nos toque jugar. Y después tranquilo. Si llega a haber una posibilidad, se verá. La idea es que convenga al club, al jugador. No te hablo por mí, sino te hablo en general. Así que, muchos de los chicos que también, vos decís, que son transferibles o vendibles, por ahí dijeron que están contentos acá, que están cómodos, que están bien. Así que, bueno, no creo que haya que volverse loco. Al club le serviría mucho un ingreso por una venta. Pero, bueno, no es algo que lo maneje yo. Gracias, chicos. Gracias, eh. Gracias, chicos.